¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero dígame algo, ¿cómo va a ser cuando averigüen? Si usted es la socia de la que se na difunta y todo el dinero queda en sus manos, una vez la sospechosa será usted. ¿Y usted termine el encargo que le mandé? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? Te asusté aquí. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Equí es la cara? ¿No me conoce o qué? Es lo que quiere, Heriberto. Mi familia me debe mucho, Zorro. ¿Y usted ni se imagina cuánto? Mi papá está enfermo, y usted lo sabe. Y si mi mamá no le ha pagado la rienda de las tierras es porque la cosecha anterior no estuvo buena. Pero ya está mejorando y se le va a pagar. Nadie se ha negado a hacerlo, el hierro. Lo que pasa es que usted está muy bonita, Zorro. Por ahí pudieron buscar una forma de pago. Debe ser que era chiquita. Y verá cómo desaparecen todas las reudas de ustedes conmigo. ¿Fuera de aquí? ¿Que fuera de aquí no me escuchó o qué? ¿Qué pasa ahí? Tengo un rato hablándote de lo mismo, y no me dices que es lo que me decís. ¿Ya? Ya no me traes más. Háblame. Es muy serio lo que propones. Precisamente por eso hay que hablarlo, ¿no? Yo preferiría besarte. Yo también. ¿Qué tal, compadre? ¿En qué andas? Papi, estoy aquí. Esperando que me vengas a buscar para darte lo que te dejo. ¿O ya se te olvidó? No, 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 para nada. Yo enseguida paso por usted. Dale, pues, te espero. Acá está. Me voy a cambiar. Muy bien. Lo veo en un rato. ¿Quién era? Un albañil que trabaja conmigo y me debe un dinero. Me estaba diciendo que lo pase buscando para cobrarme. ¿Qué tal, mi amor? ¿Dónde andabas? Fui a buscar a Maricielo para divertirme un rato, pero ya se le ha ido a trabajar. Y mi hermano Alejandro, ¿dónde está? Pues, no sé si sé. Sí sé que salió con la novia. Está bastante entusiasmado con ella. ¿Y tú también? Mire, Alicia, antes de que empiece con sus ironías, le digo frontalmente que sí, que estoy encantada con Aida Cárdenas del Risco. Porque será divorciada, pero conocemos a su abuelito. Tú no vas puntada sin dedal, ¿no es cierto, mamá? Ajá. Y por eso soy quien soy, hijita. Mire, por cierto, Alicia, su papá me habló de ofrecerle la gerencia de comercialización de nuestra empresa a su amiga. ¿Cuál amiga? Maricielo. Mira, ¿y tu amiga la millonaria no te ha llamado? Alicia. Ajá. Sí, hablé con ella hace una hora. ¿Por qué? Por eso digo, porque te llama cada cinco minutos. Mira, Maricielo, dime la verdad. ¿Qué es lo que quiere esa tipa contigo? Mira, Rómulo, Alicia no es gay si te refieres a eso. Alicia es mi amiga, casi mi hermana. Además, yo no sé de dónde sacas tú eso si a Alicia se le ve que es muy mujer. ¿Se han visto casos? Mira, tú me vas a decir a mí, Maricielo, que tú te ibas a imaginar que es un tipo de 83 kilos que se llama Rómulo, una pistola encima. ¿Es gay? La verdad es que no. Y menos mal que me dijiste, porque si no, hasta me caso contigo, papá. Dios mío, por favor, no me hagas esto. Déjame vivir, ¿sí? Que el resto de los milagros me encargo yo. Epa, Carrucho, ¿qué pasó? ¿Fuiste al médico que te dijo que tienes por fin? Lupo eritematoso sistémico. Algo así como que mi cuerpo se ataca a sí mismo, las células enloquecen, el organismo se confunde y comienza a disparar a quien no es. ¿Pero se cura o no se cura? No. Hay tratamientos y eso, pero no se cura. El tiempo estimado de vida es de 10 años, pero yo no quiero vivir 10 años, yo quiero vivir 100 como todo el mundo. mamá, ¿no? Lo que dices que es como hora de ir a otro lado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vámonos. Pero no me has contestado a la pregunta que te hice. No. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Sí? ¿O no? Por favor, quisiera hablar con Maricielo. ¿Ella está? No, fíjese que no está. Está trabajando. La gente trabaja, usted sabe. Don Eloy, ¿no querrá un refresquito, un café? Será mejor que pase adelante y le ofrecemos algo. ¿No? No. No, yo estoy bien. Muchas gracias, Columbo. Bueno, estaba buscando a Maricielo porque tenemos un puesto vacante en la empresa, la gerencia de comercialización y quería explorar la posibilidad de que ella lo tomara. Maricielo es una joven sumamente despierta y... ni sortaria, ¿no? Al menos con usted ha tenido muchísima suerte. Demasiada, diría yo. Bueno, si no está Maricielo mejor será que me vaya. Disculpen, por favor, si los importuné. Avísenle que me llame, ¿sí? Muchas gracias. José Domingo, ¿y por qué usted es tan grosero con don Eloy? José Domingo, ¿a dónde va? Ah, quédese tranquila, Columba. No voy a perseguir a don Eloy. Voy a donde Rogelio, el albañil, el que me debe la plata. Ay, pues. Ay, papito. ¿Qué no diera yo por que usted se me cubre? Saúl, la mija, la niña ya está grande. Hay que decirle la verdad. Sí, señor. Para que se vaya de aquí. Ya, Cervando, no hable tanto que le hace daño. ¿Cuál verdad es esa, mamá? ¿Y por qué mi papito dice que yo me tengo que ir de aquí? Para lo desvario de su padre, Sol. Es la enfermedad que lo pone así, yo se lo he dicho. No, mamita, yo a usted la conozco y sé que me está ocultando algo. Sol, venga, si no se lo dice su mamá, se lo digo yo. Usted tiene que irse a la ciudad porque ella hay una fortuna que le pertenece. Váyase, mi hija, váyase. Ay, que usted va a ser muy rica, muy rica. ¿Puede? Sí, hija, usted es millonaria. Allá en la ciudad hay una fortuna que la está esperando. Ya, Cervando, por favor, no me haga eso. No le siga metiendo cucarachas en la cabeza a la muchacha. mamá, déjelo que hable, por favor. Papito, papito, ¿por qué usted dice eso? ¿Por qué usted dice que yo soy o que seré rica? papi, papito, 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 no me haga esto, por favor. Papito, no. Papito, no me haga esto, por favor. tal vez esto suene a arejía, pero yo siempre he creído de alguna forma que uno se muere cuando quiere. No, Ramoncito, uno se muere cuando puede y yo no puedo. Yo tengo una familia que sacar adelante. ¿Y qué tal lo del apartamento? ¿Cómo va eso? Bueno, no, todas las noticias son malas. Hoy fui al banco y pude sacar el dinero para la negociación, o sea que voy a comprarlo. Mi familia va a tener un hogar. De hecho, hoy mismo tengo que entregar ese dinero para no perder la opción. Voy por un trago. Creo que nos hace falta. Pero claro que me molesto, mamá. Mi papá no tiene por qué tener consideraciones con Maricielo solo porque es mi amiga. Digo, para cualquiera eso sería sospechosísimo, ¿no crees? Ay, Alicia, yo no la entiendo. No se supone que usted adora a Maricielo como si fuera su hermana. ¿Y quién te dijo a ti que yo adoro a Maricielo, mamá? Yo solo me divierto con ella. Me río de sus cosas, pero hasta ahí. Yo solamente tengo dos hermanos, Bárbara y Alejandro. ¿A dónde va, Alicia? A hablar con Maricielo. Quizá ella tenga algunas explicaciones para mí. Así me gusta, hija. Yo he andado demasiado por el mundo para que ahora el papanatas de mi marido venga a tratar de fastidiarme la vida por cuenta de esa muchachita. Oficial Maricielo Morales, a la orden. Sí, ¿dónde se encuentra usted? Sí, sé dónde es. ¿Aló? 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 Tranquilo, hermano, ¿qué pasa? ¿Aló? ¿Dónde está el cura? ¿Cuál cura? Vas a alarme, hermano, que se te puede salir un tiro, por favor. Te vi cuando se le atentó la falta del banco. También vi al otro tipo que cargaba el cuello como lo que usan los curas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cura? ¿Dónde está el cura? Muy buenas. Uy, ¿cómo que tenemos problemas por aquí? Dios, pobre servando. ¿Hasta que al fin se murió? Con permiso. Debo buscar las autoridades. Sentido pésame, Raúla. Sol, mi amor, le ofrezco mis condolencias. ¿Y ahora, Raúla? ¿Qué van a ser dos mujeres solas sin un clavo donde amarrar un gallo? Agáñame. Puedes, te pongas ahí. ¿Dónde está la plata? Tranquilo, hermano. Mira, ese dinero es para pagar esta casa. Tranquilízate. Sí, pero tú no sabes cómo me costó a mí ganarme ese dinero. Por favor, es para mi familia. Tranquilo. Baja la pistola. No me interesa. No me interesa. O me busca la plata. No, no, no se mueve. No, por favor. No, no. Tú ves y... Alejandro, mi amor, quítese cara. Yo no te rechacé. Yo solo te expuse a mi punto de vista. Un punto de vista te consiste en que no te quieres casar conmigo. Yo no dije eso. Lo que pienso es que si así estamos bien, ¿para qué vamos a cambiar? A lo mejor es una decisión apresurada. A lo mejor tenemos que disfrutar más nuestra soltería. ¿Qué te pasa, Aida? ¿Tú piensas que esto es un juego o qué? No, yo no pienso que esto sea un juego, mi amor. Mi vida, yo soy mujer. Por lo tanto, actúo como tal. Queremos estar cien por ciento segura de que nos aman. Alejandro, yo te amo. Y sí, si me quiero casar contigo. Hermano, ahí está todo el dinero. Escúchame, tengo un poco de humanidad. Ese dinero es el sueño de este hombre. Cállate. Y si escucha que grita, me devuelvo y le doy igual. ¡Aida! ¡Qué tía! Derecho a cerrar el pico y no inventes porque ya viste que mi amiga pega duro, ¿no? Vente, pajarito, vente, para acá, papá. Quédate. ¡Uy! ¡No! Raúl, yo me siento muy mal por ustedes. Fíjese, su hija ya creció, es toda una mujer. ¡Aaah! Y como le decía, ustedes necesitan ayuda. ¡Aaah! Una ayuda que solo yo puedo darles. ¿Verdad, Sol? Fuera de aquí. ¿Acaso usted cree que yo no sé cuál es la ayuda suya? Pero se equivocó, ¿sabe? Porque yo no pienso aceptar su ayuda ni ahora ni nunca. ¿Sabe por qué? Porque usted me repugna. ¿Qué pasa, niña? La persona está en condición de ser malhablada. No cállese. Déjeme negociar con su madre. Aquí no hay nada que negociar, don Heriberto. Hágame el favor y se me va de aquí. Porque mi hija, mi hija no va a entregar su honra a nadie. Ni mucho menos a usted. Si usted también salió grosera, claro, si hubiera tiene a quien salir. Pero dígame algo, ¿cómo le preocupa que la aceche de aquí ahora mismo? ¿A quién tiene su dinero? Le dice que esté completo. Sí, sí, está bien. Señor, es importante que revise para que después no vaya a haber... No me había fijado, pero su compañera es una diosa. Óigame, aquí no hay diosas. Aquí lo que hay son agentes de policía. Y si quiere un consejo, no vaya a ponerse galán con esa funcionaria porque le va a ir muy mal. ¿Puedo hablar con ella? Me gustaría agradecerle lo que hizo por mí. A riesgo suyo. Permiso. disculpe, oficial, ¿a la orden? ¿Qué tal? Refíjame. Esta es la ayuda que usted quiere darnos. Un chantaje. O me le entrego o nos bota de aquí. Muy lindo. Es que ni siquiera respeta que se acaba de morir mi papá. Androño, usted no se da cuenta que no estamos para escucharlo. Repete nuestro dolor. Ustedes no han entendido. Esta posilla está construida sobre tiras que yo compré. Y si yo digo que no quiero verlas aquí en mi propiedad, es porque tengo derecho. ¿Quieren ver? ¿Qué va a hacer? Mi madre, un patrón. ¿Qué va a hacer? ¡Señor, respete! ¡Servantos se acaba de morir! ¡Respete! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Madroño! ¿Por qué no haces eso? Porque esta es mi tierra y no quiero cobayas aquí. Porque Heriberto Madroño no lo desprecia a ninguna mugrosa como usted. Va a ser mi mujer, Sol Buendía. Mi mujer. Por esta que sí. ¿Y ahora, mamita? ¿Qué vamos a hacer? Este dinero es para asegurar la compra del apartamento de mi familia. Y gracias a usted no lo perdí y quiero agradecerle. No, solo trato de hacer mi trabajo bien. ¿Puedo saber su nombre? Agente Morales. Maricielo Morales. Mucho gusto. Carlucho. Bueno, así me dicen. Me llamo Carlos Machado. Y le repito. Gracias. Y yo le repito también, señor Machado. Es mi trabajo. Sí, es que no solamente le estoy agradeciendo por eso. Le estoy agradeciendo por el placer de verle en la cara. Atentrenos. Usted es un ángel. Dios la bendiga. Buenos días. Buenos días. Ay, perdón. Qué pena. Disculpe. Oiga, me parece conocido. ¿Cómo es su nombre? Carlos Machado. Bueno, no, no. Permiso. Encantado. Es que la ley tiene que oírnos, mamá. Madroño me acosa, me chantajea. Y estas podrán ser muy sus tierras, pero... Mamá. Mamita, ¿qué me le pasa? Usted se me va para la ciudad. Sí. Usted se me monta en una buceta y hoy mismo se va para casa de su tía Columba. ¿Me estoy oyendo? ¿Ah? ¿No yo? ¿Qué? Que tu papá quiere que yo sea gerente de la empresa de ustedes. ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber. Porque que yo sepa, tú no has estudiado para gerente de nada. ¿Qué te pasa, Alicia? ¿Por qué tú me hagas así? ¿Qué estás insinuando? No, yo no estoy insinuando nada. Yo solo expongo lo que de verdad me parece bastante raro. No, Maricielo, ¿por qué mi papá tiene que ser tan, tan generoso contigo, ah? ¿Por qué? Alicia, primera vez que yo te veo esa actitud. Yo no sé ni qué decirte. Entonces, piénsalo. Piensa bien una respuesta y después me buscas. Porque estoy preocupada, Maricielo, muy preocupada. Ahora me caso, vamos a denunciarlo. No sea terca soy. Es que no tiene sentido denunciar. ¿No ves que ese hombre rico no tiene sus manos? A él no le intereso yo, sino a usted. Por eso usted se me va para la ciudad. Mamita, pero como yo la dejo aquí sola... Yo voy a estar bien. Yo me voy a casa de la comadre Imelda. En cambio usted, usted corre riesgo. Váyase, váyase. Antes que el madroño se entere. Se me va prontito, ¿yo? Salve su honra, hija. Salve su honra, mire. Aquí está la dirección de su tía Columbo. La comadre Imelda me la anotó. Usted llega a la ciudad y después busca el lugar, ¿sí? Y ya no me mire más con esos ojos así. Mamita, lo voy a extrañar mucho, ¿yo? Se nos supo, vamos. Sí, Cristo José, tenemos problemas. Nos están pidiendo que desocupemos la casa. Por eso es que yo le digo a usted que tiene que ponerse serio con sus estudios. que no todo puede ser pura fiesta y pura ensoñación. Pero, mamá, pero si tenemos un problema así, ¿cómo me pides que me ponga a estudiar? Mamá, ¿no crees que más bien debería trabajar? Estudia, que con eso es más que suficiente. Bueno, con eso y con que no me vaya a embarazar a nadie. Porque eso no ha pasado, ¿cierto? Mamá, por favor, ¿de dónde sacas eso? No, 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 no es nada grave. Es solo una indigestión. Dale, pues, amiga. Seguro yo, yo te llamo. Chao. Por indigestión, no. Bueno, ¿emés? Pues claro que no quiero que salga a la calle. ¿Acaso es un espectáculo muy agradable que la joven Bárbara Monserrat de la crema y nata de estas tierras tenga la barriga llena vaya usted a saber de qué delincuente que conoció en alguna fiesta. Reina, por favor, ¿qué estás diciendo? Tú no la puedes confinar a esta casa. Ella solamente tiene 19 años. Y yo no la tengo amarrada. Pero sí le expliqué que sería muy perjudicial para todos nosotros que ella salga a exhibir su vergüenza. Así que es mejor que tenga al hijo en secreto. Y ella sí lo desea. Si nuestra hija Bárbara cometió una insensatez y eso trajo consecuencias, no sé, yo pienso que tenemos que asumirlo con un poco más de... de tolerancia, de espíritu moderno. Esas cosas pasan. Sí, claro que pasan. Las insensateces y sus consecuencias también. Usted, por ejemplo, se acostó con su cocinera hace unos cuantos años y hoy en día está aterrado con las posibles consecuencias. Mucho cuidado con lo que dices. Fue su hija. Por eso la favorece tanto. Entonces, ¿qué nos casas? Bueno, digamos que aún no tengo fecha, pero sí. Me caso con Aida Cárdenas de Líos. Salud. Salud. O sea, ¿qué te vas a comer ese bombón? Todo el tiempo. Y con esas noches incluidas. Ya va. Entonces, tú que celebrarlo. Te conozco, te conozco. No estarás pensando en traer una de esas mujeres para acá. Mira que soy un hombre comprometido. ¿Cómo se te ocurre a ti que se aceleró un espiel soltero? Vente, vale. Mi amor, se nos casas, vente. Vente, chavo. Pero... Se nos casas. Vamos. Vamos, Leandro. ¡Vamos, Leandro! Yo siempre he favorecido a Maricielo porque ella es... es una muchacha muy buena y es la mejor amiga de mi hija, Alicia. Corrección. Usted la convirtió en la mejor amiga de su hija porque la culpa lo carcomen, ¿no es verdad? Lo sabía. Yo sabía que tanto afecto no podía ser tan inocente. Y si precisaba mi colaboración, solo debemos seguirnos a la regla. ¿Cuál es la regla? Muy simple. I help you, you help me. Usted me ayuda y yo la ayudo. ¿Bueno? Viviría. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Rapas! ¡Pura champaño fruta! Vale decir, manzanas, naranjas y parchilisitas. ¿Cuál dijese el sabio Mero Virgio? ¡Qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar! Así es. Hermanita, según mis cálculos, ya la niña debería estar llegando a su casa. Pues no, Raúla. Sol no ha llegado por aquí todavía. Pero no se afane. Ella nunca sabe si es que el bus donde venía agarró tráfico por el camino. Bueno, Columba, yo le di la dirección de usted en un papelito que le escribió mi comadre Imelda. Yo espero que no la haya votado. Quédese quieta, mi amor. Que su hija tiene que estar bien. Recuerde que a los inocentes los protege Dios. Amén. Dios me la oiga, Columba. Amén. ¿Y eso que me llama, hermanito? No me diga que está aquí en la ciudad. Claro, hermana. Tenía tiempo que no visitaba mi negocio. Sí, sí, sí. Claro que quiero visitarla. Por aquí tengo su dirección. Lo que voy a hacer era mañana. Salí la noche para los colorados y me quedo cansado. y además tengo algo muy importante que hacer. Dios mío, ¿qué es esto? Aquí vivió mi tía Columba. Por mí está bien Sí Solo sería revisar los documentos Llevarlos y No puede ser, es ella ¿Qué pasó, Mona? ¿Algún problema? No, pero tenemos que hablar, Maricielo Y muy seriamente Claro que tenemos que hablar Ayer me dijiste cosas muy feas, Alicia Me debes una explicación, ¿no? Y te la daré No, es imposible que estase a casa de mi tía Columbo Aunque parece que sí, pero Por eso me parece una casa de familia ¿Qué pasó, muñequita? ¿Cómo que se perdió? No, no puede ser Toma esta tía, menina de tan lejos Me lo va a encontrar aquí Lo que pasa es que le hice una pequeñita broma Tranquileta, tranquila Este es el papelito que usted debe recoger ahí en Palo Colorado Que se le cayó Lo que pasa es que yo lo recogí Y se lo cambié por otro con la elección de acá Es decir, que el que sabe la elección de su tía Soy yo Me pregunté si se lo voy a decir Suéltame, suéltame, madroño Suéltame, que no respondo A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Necesitas ayuda? El tiempo por hoy no corre más Y yo me estación Lo único que necesita a la joven que usted se vaya Esto es un asunto privado ¿No se dio cuenta? ¿Dónde me estás en eso? Madroño, déjeme quieta que yo me sé defender, ¿o yo? Suéltame, imbécil Pero el amiguito Usted no llora muy ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue, madroño? ¿Quiere matar a alguien? Máteme a mí, pues ¡Dispara, desgraciado! Ahora sí estamos parejos ¿Qué pasó ahí? Al parecer como que atropellaron a alguien Ay, qué sé yo Estábamos hablando, ¿no? O sea, no me digas que ahora me vas a dejar con la palabra en la boca Ay, maicielo Ese no es asunto nuestro Te recuerdo que soy policía Y eso sí es asunto mío Yo lo que quiero es que... Que usted... Que usted me enseñara a hablar de inglés Tenga paciencia, buena amiga Yo haré usted un ser anglo-parlante ¡Gracio! 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 Glitch 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 Ustedes también sean pacientes Mijos míos Mamá regresará pronto a casa Eso espero Correcto, ese es el número Entonces usted está bien, no le pasó nada No No va a denunciar al señor Sí, no, el señor no tuvo la culpa de nada Yo venía distraído Central a Lobo 1 Es negativo Ok, copiado Está limpio No tiene ninguna solicitud Sí, por supuesto que estoy limpio No sé si recuerda Este, sí, yo soy abogado Trabajo en este bufete Este, ¿lo conoce? Lobo 1 Central Espero segunda confirmación de datos No he terminado Después se lo doy Atención a personal disponible Tenemos un 402 con prioridad 1 Avenida Perimetral con Plaza Sublet Par Las Diosas Repito, prioridad 1 Ok, señores Estén en el área No ha pasado nada Buenas tardes Lobo 1 Central Estoy cerca y voy para allá Oí el cuento de la cocinera Con la que una vez Tuviste un desliz Uno Que pudo haber traído consecuencias Alicia Por Dios, hija ¿De qué estás hablando? Vengo de hablar con Maricielo, papá Y estuve a punto de preguntarle Lo que ahora te quiero preguntar a ti ¿Qué cosa? Ella es hija tuya Respóndeme Maricielo es tu hija, sí o no Suéltame 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 Yo tengo la dirección de la columba Se acabó la fiesta, señores Todos con la mano en la cabeza Vámonos ¿Qué pasa aquí, señores? Todos con la mano en la cabeza ¿Y tú de acá? Documentos Documentos Dame ese bolso Dame ese bolso que lo voy a revisar Dame, chica Usted Documentos Esta gente Yo soy el dueño de este bar ¿Y? Si no quieres ir presa Vente conmigo Alejandro Monserrat Hija, por favor Ya tú estás en edad de entender ¿Entender qué, papá? Que ahora resulta que tengo una hermana Que es hija de una cocinera Que vende comidas por las calles Media hermana Es como se llama Y ya usted dijo, Alicia Que sus hermanos son dos Bárbara y Alejandro Y eso de que supuestamente Somos hermanas ¿También lo sabe Maricielo? Por favor, hija Es que ni siquiera yo lo sé Te dije que es solamente Una posibilidad No es mal que no le dijiste nada a ella Maricielo no debe enterarse todavía ¿Todavía? Se fueron ¿Y ahora qué haces? Shh, baja la bosta Baja la bosta Vamos a esperar que la policía Termine de revisar y se vaya Total, ya estuvieron aquí Capaz ahí no nos ven Sí Mire, el que no la debe no la teme Así que yo creo que es mejor que vaya Baja la voz Ya te lo dije Mira Esa mujer policía que está ahí Yo la conozco Y muy bien Y te garantizo que te va a llevar presa Así que confía en mí ¿Sí? Tú trabajas aquí, ¿verdad? Ay no, Dios guarde ¿Cómo se le ocurre? Si yo estoy aquí Es porque vine a buscar una tía mío ¿Yo? Perdón Tu tía Y estoy vivo Respiro En la lucha de... Eh, cálmate, cálmate Tranquila ¿Cómo que me tranquilice? ¿Y cómo que me calme? ¿Ah? Si yo ando aquí con los pechos al aire Y usted más pendiente que perro Un venta de chorizo Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Toma Toma, ponte mi chaqueta Discúlpame, ¿sí? Toma Bueno, pero mire para otro lado ¿Te das cuenta? Se la llevaron a todas Menos a ti Gracias Usted me salvó de ese hombre Bueno, y también de que me llevara a empresa Y yo sé que eso no lo hace nadie por una desconocida Al menos que esa desconocida sea tan bella Y tan espectacular como tú Yo por ti creo que haría cualquier cosa Y hablando de eso Me llamo Alejandra Y ya no soy un desconocido Mucho gusto Yo soy Sol ¿Qué fue, hija? Aquietese ¿Pero cómo que me aquiete, mamá? Tú no estás viendo lo que ocurre Maricielo es mi hermana Eso no te parece gravísimo Y lo peor Lo peor Es que ella seguramente lo sabe Y tiene toda una vida Hacéndose la estúpida conmigo Pero deja Deja que lo vuelva a ver ¡Shh! ¡Todo! Esa muchacha no sabe nada de nada X, mamá Igual se lo voy a decir Porque yo no me voy a quedar ¡Lencio! Usted No le va a decir nada a nadie No se da cuenta Si esa muchacha Es media hermana suya Y eso se sabe Entonces tendrá derecho a su fortuna Y eso no es lo que queremos ¿O sí? Sí, Ana Toda esa ropa está muy buena Pero no creo que me vuelva a servir en mucho tiempo Es mejor que se la regales a quien tú quieras, ¿sí? Ajá Sí, y por cierto Ya sabe que ropa se va a poner Para el brindis Del matrimonio de su hermano Alejandro Y la señorita Aida Señorita Ay, a usted como que le cae mal Su futura cuñada Ay, Ana Me cae mal ella y Me cae mal que mi mamá sea Tan moralista tratándose de mí Pero no con Aida Cárdenas No Claro Claro, es que como hay dinero de por medio Eso parece ser más importante que la moral Tan bonito que le quedaba este disfraz Bueno Qué lástima que Digo quedaba porque ya con esa barriga no le va a entrar Y nada mamá Estábamos en el bar y yo puse mi chaqueta en una silla Y de repente pasó un loco y se la llevó Y yo me dije Bueno ¿Qué sentido tiene perseguir ese tipo? Pues aunque esa chaqueta se la regalé yo Eso ahora no importa Lo que cuenta Es que su novia Aida Cárdenas del Risco Pues quiere venir esta noche ¿Escuchó mi amor? ¿Ah? Ah, no Ay Usted me avisa cuando aterrice, ¿sí? Mamá Hola Hola, ¿cómo estás? Señor Alejandro La señorita Maricielo está aquí Gracias Hola Maricielo ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con la mujer del bar? La dejé en el terminal Ella me dijo que iba a agarrar un autobús de regreso para su pueblo o algo así No sé por qué, pero yo no te creo nada Te tengo en la mira, Alejandro Y más te vale que no me estés engañando porque no te lo voy a perdonar Ponte serio Ah, bueno A ver, Maricielo Aida, mi novia Viene para esta casa Y me voy a comprometer hoy mismo ¿A ti eso te parece un poco serio? Mira, yo voy a subir al cuarto de tu hermana Alicia que necesito hablar con ella Y ni una sonrisita, nada ¡Tata! Ay, al fin te traigo, papi Bienvenido Hogar, dulce hogar Así que, esta es tu casa Y tuya también, papi Este será nuestro nidito de amor ¿Te gusta? ¿Tendolo bien? Sí, parece a un nidito Ay, ¿verdad que sí? Es pequeño, pero acogedor Ideal para nosotros ¿Ahora sí está Maricielo? Eh, ¿cómo está? Realmente estaba justamente ahora hablando con mi ahijada Y no, don Eloy Maricielo salió La verdad es contigo con quien quiero hablar Conmigo ¿Y de qué quiere hablar usted conmigo? Columba Maricielo es mi hija, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tenía dos papelitos Uno con la dirección de mi hermana Reina Y otro con la dirección de la tía de la joven de esta tarde No hay problema ¿Y cuál es el que no consigue, patrón? El que tiene la dirección de mi hermana A ver, no entiendo por qué le dan tanta importancia a eso Como si fuera la única chaqueta que yo tuviera Bueno, pero es que esa se la regalé Sí, mamá Está bien, está bien Me entiendo, pero... Buenas, señorita Disculpe, mire, yo estoy buscando una tía mía Claro, yo no puedo creer que ella vive en esta casa tan bonita Pero esta fue la dirección que me dieron Sentir Sentir Y estoy vivo Respiro En la lucha de tu cuerpo Contra el mío Estoy vivo En el huracán Que brota en tus suspiros Reviva Mi música es el eco de tu voz Estoy Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Respiro En la lucha de tu cuerpo Contra el mío Estoy vivo En el huracán que brota en tus suspiros Reviva Reviva Mi música es el eco de tu voz Estoy 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 vivo En el huracán que brota en tus suspiros Reviva Mi música es el eco de tu voz Estoy Estoy vivo En el huracán que brota en tus suspiros Están vivo 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 Están vivo